Feliz por la invitación y la verdad que interesante la experiencia. No es fácil estar sentado ahí, ahora ya los entiendo la verdad, es algo muy complicado. Pero bueno, gracias a Dios se pudo dar y bueno, fue algo muy difícil, pero se lo digo muy bien. Está declarando como los jugadores de fútbol, por si no se dio cuenta. Pero cuéntenos sobre su carrera, César, que seguramente a la gente le va a interesar mucho más. No, la verdad que estoy muy feliz con mi carrera, gracias a Dios. Estamos yendo a poco, pero con paso seguro. Estamos ya con mi representante, gracias a Dios, mi familia se está encargando de este lindo proyecto que estamos teniendo con mi familia. Dentro de poco vamos a sacar una canción, ya la estamos produciendo la canción, estamos en esos trámites. Y bueno, si Dios quiere, la canción va a salir en diciembre o si no en noviembre. Muy bien. César, déjeme decirle, si usted para su videoclip necesita un personaje, aquí le doy yo una mano, de verdad, para poder participar y estar apoyándolo. Es verdad, de verdad. Aquí tiene un equipo, un equipo de Gingos que lo está apoyando también en cualquier cosa que sea. No, estaban necesitando bailarines para mi show, por si acaso, así que incapaz. ¿A qué chica alejería para su show? A ver. ¿Faltan algunas o están todas acá? ¿A qué chica alejería para su show? A todas, a todas. Ella me agrada. Alejandra. ¿A quién? Alejandra. La parada, dice. Alejandra. Alejandra. Ale, ¿se animarías a ser parte del show de César? Sí, claro que sí, yo con mucho gusto. Buenísimo, entonces. Todo terreno, Alejandra. Bien, bien, bien. César. Ni un drama. No, no puede estar al respecto de tu relación, obviamente, ¿no? ¿Se animaría a hacer un dúo, César, con Lorena? ¿Un dúo con Lorena? Lorena canta. Yo tengo una primicia con Lorena en cuanto... Ella nos va a lanzar una canción. No saben quién es su manager, su Coche Bomba. ¿Saben quién es? ¿Quién? ¿Quién sería? Yerko. ¿Yerko es el manager de Lorena? Lorena, ¿es cierto esto? Sí, Yerko es mi manager. ¿Dónde? ¿Qué pasó con Coche Bomba? ¿No cerró un acuerdo? Lo que pasa es que Coche Bomba me falló. Hasta ahorita no me llevó a un estudio que grabe mi canción. Y nada, estamos con Yerko haciendo esa parte, ¿no? Lo van a hacer en familia, yo creo. Porque Yerko está con Erika, entonces la mejor amiga. Va a ser, yo creo, algo más familiar, ¿no? No, no, no. Solamente es entre yo y Yerko, nadie más. Perdón, pregunto. Porque Coche Bomba se caracteriza por descubrir talentos. ¿Será que no descubrió ningún talento en Erika, en Lorena? Lo que pasa es que no sé qué le pasó a Coche Bomba. Primero tuvo operado de no sé qué cosa. Así que para enfermo y bueno, no me pudo ayudar. Así que nada, me tuve que... Cobra muy caro, Coche Bomba. Perdió una parte muy importante de su cuerpo. Y tenía que alguna forma recuperar el dinero. Por eso que está cobrando bastante caro Coche Bomba. Cobró muy caro. ¿Viste? Parece que ha subido... Vamos a concentrarnos con César, que está invitado el día de hoy. Tiene que cantar. Dice César que ha subido de nivel y está cobrando muy caro. Pero bueno, César, volviendo al tema. Coche Bomba, me cobró muy caro Coche Bomba. Sí, Coche Bomba cobró muy caro. César, si tu sueño es estar como jurado en algún momento en el Factor X, en un programa de Factor X, sea aquí en Bolivia, en cualquier parte del mundo, sabemos que lo vas a lograr. Bueno, ese es el sueño que tengo. Como cualquier cantante profesional, estrella, no solo yo, sino también los demás participantes que estudié en el Factor X en mi temporada y en esta segunda temporada. Pero bueno, eso es con experiencia. Y bueno, vamos a ir ganando experiencia de a poco. La verdad que todavía soy muy cachorra en esto, como dicen. Así que tengo que... ¿Estás listo para cantar ahora para nosotros? Totalmente. ¿Qué vas a cantar? Corazón de Maluma. Corazón de Maluma. Puts, vamos a dejar la pista libre. Vengo para acá. Ahora me dio César, el presidente, el flamante presidente de los jueces de Gingo, César Suárez. Con todos ustedes canta Maluma. La cuenta de tres, dos, uno, Gingo. Tú me partiste el corazón, pero mi amor no hay problema. No, no, ahora puedo regalar.